Codenny presentó los resultados sobre la percepción de los niños sobre las afectaciones en el contexto de la pandemia. Estos 131 niños consultados mostraron su preocupación por falta de medidas tomadas por el Estado nicaragüense. Al igual que los adultos comparten de que las instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud, no está brindando información eficaz, fidedigna, que te diga a nivel de los territorios cuántos casos hay, cuántos niñas, niños y adolescentes están siendo afectados, cómo esta pandemia está afectando a las familias a nivel del hogar, lo que está pasando en la escuela. Es decir, hay una variedad de opiniones y reflexiones que tienen los chavalos y las chavalas sobre la pandemia. Hay preocupación de ellos y ellas en cuanto a la situación económica que están viviendo. Es decir, conocen la realidad, viven la realidad, viven las limitaciones, al igual que los adultos, sobre lo que está pasando a nivel de la comunidad. Queremos más información más real, más concreta, para cómo avanzar, para que, por ejemplo, alguna niña lo ha dicho, para que mi mamá y mi papá no se infesten y yo quede sola, por ejemplo, una niña de 13 años. No sé, yo creo que es muy maduro que una niña te diga eso, ¿verdad? A los 13 años, a los 11 años, aquí en Managua también lo han expresado algunos niños. A nivel de educación también, que es la CODENI, estamos velando, ¿verdad? Cómo va la educación, es un derecho fundamental. También ha sido muy evidente y la recomendación es, a ver, no es que no queramos ir a la escuela, es que no me quiero contagiar, ¿verdad? Si voy a la escuela, me contagio. Entonces, lo más afectado van a ser mi papá, o mis abuelitos también, ¿verdad? El núcleo familiar en Nicaragua no es papá, mamá, hijos, es papá, mamá, abuelitos, abuelitos, bisabuelos, todo un montón de gente ahí. Asimismo, se refirieron a las nuevas medidas que tomará el MINED ante dicha pandemia. El detalle está en que los colegios públicos sabemos cuál es la realidad que se está viviendo a nivel de la infraestructura escolar. Más del 35% tiene problemas de agua, tiene problemas de servicios higiénicos y sumarles el acceso a internet. Sí hay en las cabeceras departamentales, pero no todos tienen internet. Entonces, la medida, en términos de política pública, podríamos decir, es buena. El detalle está en la realidad que enfrentan las familias en Nicaragua, para el tema del acceso a la información. Para tener acceso a internet, tenés que tener o un computador o un teléfono de última generación para que los chavalos puedan acceder. Noticias 12, Darlen Tellez.